La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró del coronel Soy el farolero, soy el farolero de la puerta del sol Subo la escalera y enciendo el farol A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró del coronel Soy el farolero, soy el farolero de la puerta del sol Subo la escalera y enciendo el farol A la medianoche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!